Descubriendo Tarapoto Impresionantes paisajes, exquisita comida, abundante vegetación y refrescantes cascadas Ingredientes perfectos para describir esta mágica ciudad Esta semana abrió sus puertas a los sábados de 90 segundos Conocida como la ciudad de las palmeras y de la mejor gastronomía de la región Tarapoto se ha convertido en los últimos años en el punto turístico más importante de la Amazonía peruana Así emprendemos el viaje hacia las cascadas de Aguachillaco Un camino rodeado de abundante vegetación nos preparaba para la maravilla natural Ante nosotros se abre la impresionante cascada de 18 metros de altura que baña con agua cristalina esta piscina natural donde nadie pierde la oportunidad de darse un refrescante chapuzón Esta visita a la cascada no podía estar completa sin disfrutar de un delicioso coco en la mano de Don Tito Arevalo Y me tiré pues, me hice como 10 veces Usted verá que el aire es purísimo Usted ve todavía animalitos porque esta es zona intangible De aquí no pueden sacar ni una mariposa, ni una planta Otro maravilloso destino es el Sauce, ubicado a 52 kilómetros al sur de Tarapoto Aquí tuvimos que cruzar el majestuoso río Guayaga En esta balsa que ayudada por la corriente del río traslada los vehículos a la otra orilla Una experiencia digna de recordar Continuamos el viaje no sin antes hacer un alto para apreciar la majestuosa belleza del valle que acompaña el serpenteante río Guayaga Una vez en el South se nos recibe este impresionante espejo de agua La Laguna Azul con más de 5 kilómetros de extensión Sin lugar a dudas un punto obligado para quien decide venir a Tarapoto Bueno es un orgullo para los peruanos tener en la región San Martín un lago como este, como la Laguna Azul Realmente el destino turístico más visitado de toda la región El turista que llega a San Martín primero visita la Laguna Azul y después escoge otras opciones Aquí usted puede disfrutar de paseos en lancha o visitar modernos resorts como el Sauce que posee cómodas instalaciones para toda la familia Aquí también encontrará comida típica como el Tacacho y la infaltable Cecina Y si de aventura se trata un divertido paseo en moto acuática por la Laguna es la mejor opción Hace 10 años San Martín era conocida como una zona netamente cocalera Para contrarrestar este fenómeno surgió el programa de cultivos alternativos para reemplazar la hoja de coca por otros como el cacao El Perú ha logrado posicionarse como el segundo productor de cacao en el mundo y diversas organizaciones nacionales como Provide e internacionales como la norteamericana USAID han unido esfuerzos para no solo fomentar los cultivos de cacao sino para convertir este producto en el mejor chocolate gourmet del mundo Acá hay más de 400 comunidades dedicadas al cacao Creemos que es el momento oportuno en un país que es estrella en el mundo y donde así como hemos puesto el pisco como un producto bandera pensamos que podemos llegar a tener el chocolate gourmet peruano como producto bandera del Perú Hablar de Tarapoto es hablar de aventura Ahora el caudaloso río Mayo sirve para realizar deportes expertos fun